La gestora social del departamento de Arauca realizará la jornada de salud para la detención temprana de cáncer de piel. Varias personas de los siete municipios del departamento se inscribieron a esta jornada. La gestora social del departamento de Arauca Raquel Parales presentó ante los medios de comunicación los profesionales que estarán a cargo de la jornada de salud para la detención temprana de cáncer de piel. Una jornada teoricobrástica. ¿Por qué teoricobrástica? Porque el primer día que es hoy, los profesionales del Instituto Nacional de Cancerología van a capacitar a 20 profesionales del departamento de Arauca que previamente se inscribieron. Entre esos profesionales hay 10 médicos generales, hay 7 especiales, hay una dermatóloga y los ciruganoplásticos que los van a capacitar en detención temprana en cáncer de piel. Yo sé que con eso, con eso, capacitando a los profesionales, vamos a llevar a un sitio de departamento en detención temprana, que es lo más importante, que nos llegue el paciente a las últimas instancias cuando ya está avanzado en su cáncer. Decirles que la segunda, cuando es la segunda taza de esta jornada, va a ser la toma de muestra a 60 pacientes de todos los departamentos de Arauca. Estos pacientes fueron previamente inscritos en los hospitales de cada municipio. De esos pacientes pasaron por valoración por médico general, donde se sacaron 60 pacientes que van a tomar la muestra totalmente gratis. Le van a hacer estalizaje y detención de cáncer de piel y se va a hacer seguimiento por la unidad de salud que el doctor Alzheimer y el doctor serológico le envían los resultados a la unidad de salud y donde empezamos a hacer seguimiento y a ayudar a los pacientes que salgan positivo en cáncer de piel. La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, le agradeció al director de la unidad de salud por el apoyo a estas grandes jornadas. Decirles y agradecerles a los profesionales que vinieron, a los profesores Contreras, en ayudarles a todas las brigadas que estamos haciendo en el departamento de Arauca. Decirles que ya llegó a la avanzada, hacen que 8 días de operación suprisa, que las vamos a hacer en dos fases. Ustedes como saben siempre que son 35 o 40 profesionales de Bogotá, entre cirujano plástico, anestesiólogo, gente de enfermería. Pero por el problema de la pandemia nos ocasiona en dos fases. Eso va a ser en el día de abril y en pronto a la fecha ya concreta, por la fecha. Darles las gracias a ustedes, a Ángela, a Milena, a Lorena, por estar acá, porque yo sé que es su tiempo, yo sé que es el trabajo de ustedes, pues están en el trabajo de los marocanos. Los marocanos estamos en un sitio muy lejano de la capital. Y muchas veces les cuesta mucho trabajo y mucho compromiso social, emocional y económico para llegar a la ciudad, para llegar solo a una consulta y después volver a la hoja y volver a iniciar un tratamiento. Raquel Parales confirmó que esta jornada es totalmente gratis para las personas que se acerquen a realizarse los respectivos exámenes. Gracias, gracias. Decirles que eso es completamente gratis. El Instituto Nacional de Cancerología lo está haciendo completamente gratis y estos profesionales vienen con toda la voluntad de ayudar tanto a los profesionales a educarlos, a capacitarlos y a los pacientes con los cuales serán mañana servidos y le van a tomar a 60 pacientes las muestras. También dio a conocer el número de pacientes por municipio a la jornada de salud para la detención temprana del cáncer de piel. Entre los pacientes fue así, 48 pacientes, fue el de Adolfo Capital. Diadolita, un paciente, Cravo Morte, dos pacientes, Cuocup, tres pacientes, Saravena, cuatro pacientes, dos pacientes, perdón, y también cuatro pacientes. En total del departamento, 60 pacientes. Entonces, con esto, me quiero presentar a la doctora Lorena, que es la coordinadora del proyecto, ella se va a dar más profundo de todo lo que van a hacer del doctor Ángel. Las jornadas de salud continuarán este año en el departamento de Arauca por parte de la gestora social.